Vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está pasando la mañana? ¿Tranquilo? Bien, tranquila. Un poquito más fresquita, pero bien. ¿Dentro de todo? Sí, pero es una mañana preciosa. Y por lo que nos señalaba esta mañana, Raúl, por lo menos en el centro del país, después frío, después calor. Sí. Y nos resfriamos todos. Se viene otro veranito de San Juan. Sí. Me parece que todos estos cambios de clima son los que después... Después se pagan. Sí, terminamos pagando. Después se pagan. ¿Cómo la pasó ayer? ¿Bien? Digo, con las efemérides, ¿todo bien? No, bien, bien. Ayer celebramos lo que fue aquella conquista de la Copa Libertadores con Ramón Díaz. Bueno, la verdad que... No, porque ganó Belgrano, pero fue frente a Banfield ayer. No, a ser por eso. Hubo homenajes en el gigante de Alberti en Córdoba, pero por el tema de Cuti Romero. Digámosle, lo saludaron, campeón del mundo. ¿Anda por acá todavía? ¿Están todos los campeones del mundo por acá, no? Sí, sí, sí. Claro, porque no hay fútbol en Europa. No hay fútbol en Europa, exactamente. Claro. Pero mirámos, ¿no? Después de seis meses lo tuvieron que homenajear en cancha, digamos. Bueno, pero porque Cuti Romero creo que fue uno de los que se fue. Vino y se fue. Vino, estuvo un ratito y se fue. Claro, no estuvo compartiendo esas instancias como ocurrió con la mayoría de los jugadores. Algunos que le dieron más días, otros no. El que nunca volvió fue el Papu Gómez. Papu Gómez no volvió a la selección. No volvió a la selección, ¿no? Pero además no vivió ninguno de los momentos de esos... No, no, sí. ¿Qué habrá pasado allí, no? Sí, la llegada, digamos. Sí, pero después de... Después de ahí lo borraron. Lo borraron. Lo borraron, bueno. Hay distintas versiones con lo de Papu. Sí, sí, pero raro, ¿no? Porque parecía como un personaje simpástico. Sí, sí, sí. El bailecito, a usted le sale muy bien. Sí, sí, sí. En algún momento lo voy a hacer, claro. Ah, ahora no. Sí, sí. No, no lo he practicado. A la mañana temprano no. No, no sale. No, a la mañana temprano no. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar entonces? Bueno, vamos a hablar... Ya que no va a ser el Papu Gómez... El pasito de Papu Gómez, bueno, a ver. Lo que nos perdemos, ¿no? Vamos a hacer referencia a lo que ha significado el discurso ayer de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, que después del armado, las listas, el sábado, no se había expresado. Qué duro con el presidente, ¿no? Muy duro con el presidente, muy dura con el presidente, pero ha dejado muchos elementos que el discurso de la presidenta, que han planteado interrogantes en lo que es el sector más próximo, digamos, al kirchnerismo o por lo menos de aquellos que aguardaban en esta estrategia política algunas respuestas distintas, sobre todo por lo que fueron los discursos previos de la vicepresidenta, ¿no? Tiene que justificar el porqué Massa, digo, para algún círculo interno, ¿no? Efectivamente. Allí estaba Guado de Pedro, ¿no? Sí. Frente a la propia vicepresidenta, acompañada por madres y abuelas de Plaza de Mayo. Estaba también Sergio Massa allí. Fue un acto en el que se hizo referencia a lo que implicaba el regreso de uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte de la última dictadura militar, contuvo una carga simbólica y allí se habló de la estrategia política de la vicepresidenta. En la que apuntó sus dardos fundamentalmente a Alberto Fernández. Lo que dijo es, Fernández no hubiera aceptado que Guado de Pedro fuera un candidato del consenso. Si había paso, nuestro candidato era de Pedro. Era Guado de Pedro. Era Guado de Pedro. Por lo cual, cuando se le acercaron, ella dijo unos 15 gobernadores que plantearon la necesidad de una lista de consenso. Dijo, bueno, si ustedes van y hablan con el presidente, logran ese consenso, hay un candidato y quiere poner el vice, yo no tengo ningún problema, dijo Cristina Fernández. Es lo que uno puede o no confiar en esa situación si para Cristina uno hubiera significado háganlo y ya está, que la estrategia quede en manos de Fernández. Y que jamás hubiese levantado el teléfono para bajar a Scioli. Que ella no hubiese bajado el teléfono, sobre todo para avisarle a Scioli que se tenía que bajar, que eso lo tenían que hacer quienes lo acompañaron. Bueno, pero le dijeron, che, levantá el teléfono y convencelo a Scioli que se baje. Dijo, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, lo que señaló a Fernández en que insistía con esto de las pasos, y dice, y al final se terminó quedando con dos diputados. Digamos, lo desestimó fuertemente políticamente y prácticamente lo sacó del escenario de la construcción política. Pero uno dice, lo sacó, pero bueno, porque lo desestimó. Pero al mismo tiempo, terminó blanqueando una estrategia que, por lo menos públicamente, el primero que le dijo fue Fernández. Sí. Fernández, cuando los gobernadores fueron, dijo, bueno, si a mí me dejan poner el vicio, si yo puedo participar, yo no tengo problema que haya un consenso. Después, Cristina dice, el vicio no lo puso Fernández, lo puso Máximo. No, Máximo me dijo, tiene que ser Randazzo. Rosy. Rosy, perdón. Bueno, más allá de toda esta rosca en la que a veces también nosotros los periodistas nos metemos rápidamente porque nos parece en algún punto hasta tiene condimentos atrapantes o incluso hasta divertidos, ¿no? En el proceso está muy lejos de ser un atractivo para la gente. Y hay una cuestión que a mí me parece que es central en esta discusión. En los discursos previos, incluso el del 25 de mayo, Cristina hizo una especial referencia a que debía revalorizarse aquello que se gestó o que ella considera que se ha gestado en el 2015. Y que tenía que ver con una recuperación del poder adquisitivo, con que los trabajadores tuvieran un mayor porcentaje en esa distribución. Habló de que en aquel momento era un 51%. El posicionamiento ante la deuda. Digo, el modelo del kirchnerismo, que parece no haber sido defendido en esta estrategia. No. Al menos no con nombres. Claro, porque si la decisión era, tiene que ser este modelo del kirchnerismo, tiene que ser lo que se hizo en esos 12 años, el candidato, ya lo dijo, era de Pedro. Es evidente, no lo dijo Cristina, que de Pedro no medía. Si de Pedro hubiera medido fuerte, si de Pedro era un candidato con chances de ganar, ¿este hubiera sido la estrategia? No, seguramente no. Acá caemos en la subjetividad. A mí me da la sensación de que no. Podemos coincidir en esto, digamos. Si de Pedro tenía reales chances de ganar, era difícil que Cristina aceptara que fuera masa la estrategia que le planteaban los gobernadores. Hubiera sido de Pedro. Pero también la pregunta que naturalmente surge aquí es, ¿todo esto que Cristina defiende de lo que fueron los 12 años del kirchnerismo, con Néstor y luego con ella, ¿van a formar parte de lo que masa tiene como modelo económico en el caso de ser electo presidente? Bueno, daría la impresión que no. Por lo menos no aparece en el ideario de masa aquello. Masa fue muy crítico de muchos de los momentos de los 12 años del kirchnerismo. Masa calificó en algún momento, o descalificó a la Cámpora. Los trató de parásitos, digamos. Por lo cual, uno puede decir, bueno, en la política todo esto sucede, ¿no? Sí. Bien, discursivo, uno puede pensar. Ahora, ¿esa situación la podemos imaginar como en la construcción? Digamos, ¿se kirchnerizó masa? No, uno entiende que no. Yo entiendo que no. A ver, ¿cuáles son las frases que dejó Cristina? Nos tuvieron durante un año y medio batiendo el parche con el tema de la paz y la democratización del peronismo. Yo soy peronista de muy joven y todos los cargos que he ocupado fueron por el voto popular. Yo en esto creo que hay algo, desde el objetivo, razonable, digamos. El hecho de que vos no tengas un interno en las pasas no quiere decir que seas antidemocrático. Ojo con la utilización de lo democrático, lo antidemocrático, cuando estamos transcurriendo 40 años de ese proceso, digamos. Que no haya interno no quiere decir... En todo caso, se puede discutir cómo se accede a la política, quiénes definen, de qué manera hacer más amplia esa discusión. Pero la descalificación como antidemocrático es algo muy fuerte para que la pongamos en debate 40 años después. Vamos a la próxima trama. Era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas muy graves como los que tiene la sociedad. Esto es una estrategia política. Esto es una estrategia política. Acá habla de estrategia. Bueno, la lista de unidad implicaba resignar. Porque acá el que se impuso es Massa. Uno puede decir, bueno, intervino más Cristina, más Fernández, los gobernadores. El que se impuso es Massa. El candidato a presidente es Massa. A ver, porque Massa quería no solamente ser candidato a presidente, sino ser candidato de esta manera. De esta manera. Sin tener que disputarlo con nadie. Está bien que va a ir grabó hoy, pero bueno. Entendemos que no va a disputar con nadie. O por lo menos con nadie que ponga en jaque, digamos, la posibilidad de que pueda ser presidente o candidato a presidente. Lo que sí queda evidenciado en esta circunstancia es que Massa no es un representante del ideario kirchnerista o del modelo kirchnerista. Es Massa. Y hasta ahora lo ha manifestado en esos términos. El 7 de junio, 15 gobernadores todos de nuestro espacio político habían pedido una lista de unidad. Más tarde lo hicieron los intendentes y la CGT, dijo Cristina Fernández. Bueno, pero este era el operativo presión a Scioli, ¿no? Sí, sí, para que se bajara. Exactamente. Gobernadores, CGT, intendentes, era un operativo de asfixia a que baje su candidatura. Señalaban, bueno, con todos los problemas que tiene la Argentina, vamos a meternos a una interna. Bueno, es una discusión partidaria. El famoso no nos entra ni un quilombo más. Sí, bueno, está bien. Es una discusión partidaria, es una estrategia política y forma parte de eso que finalmente Unión por la Patria ha resuelto encaminarlo por ese lado. Vamos a la próxima trama. El lunes pasado en una reunión hablé con Sergio, dijo, que lo tenía al lado. Bueno, Massa no, 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 hasta que le tocó hablar, dijo, vamos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Y dije delante de todos que si había una lista de unidad apoyada por gobernadores, intendentes, no había problema, pero que se, pero si se persistía la idea de las PASO, nuestro candidato era de Pedro. Bueno, hicieron todo lo posible para que no hubiera PASO y el candidato no fue de Pedro. Querían una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la nación y del partido. Obviamente de todos quienes conformamos este frente y obviamente Guado no iba a tener la aprobación del presidente. Lo que dijo Cristina... Como que van por carriles distintos, ¿no? Si es lista de consenso, Guado no era, ¿no? Entonces la lista de consenso tenía que ir por el otro lado, por Massa, ¿no? Yo les dije que vayan a ver al presidente si hay una fórmula de consenso y el presidente pone el vice. Yo no tengo ningún problema, yo me hago cargo. Después dijo que en realidad el vice lo puso Máximo, ¿no? Y que terminó siendo Rossi. Todas estas manifestaciones de Cristina Fernández que hablan de una estrategia política, de una decisión de ir hacia el consenso, de refutar algunas comidillas periodísticas en ese contexto, en realidad van hacia este mismo camino. A ver, dicho lo de la estrategia, acá la discusión es fundamentalmente el desenlace. ¿Representa Sergio Massa ese ideario del que habló Cristina en tantas oportunidades en los actos previos, particularmente en el acto del 25 de mayo, donde estuvo al lado de Guado de Pedro y de Kicillof? Y nosotros le decíamos, bueno, parece que lo estuviera avalando, que este era el camino, digamos. Ella habló de que era el tiempo de los hijos de la generación diezmada. ¿Era Guado de Pedro esa persona? Sí, hacía referencia a Guado de Pedro. Hacía referencia a Guado de Pedro. Pero además hizo todo un listado de pautas a las que debía alcanzar o a las que apostaba a alcanzar un próximo gobierno. Lo que dijeron es, bueno, Fernández, a ver, esto lo dijo Máximo Kirchner, dice, esto de poner por encima la estrategia política sobre el proyecto, ya sabemos cómo no fue. Hizo referencia, clara está, a Alberto Fernández. Bueno, es diferente. No es tan distinto, ¿no? Parece ser no es tan distinto. Acá no se ha puesto de nuevo por encima la estrategia política por sobre lo que debían ser los principios que debían llevar a un modelo económico. Digo, bueno, si nuevamente la prioridad es una estrategia para ganar una elección, a mí me parece que Máximo no representa esos 12 años del kirchnerismo. Después se puede discutir la idea del mal menor, de la estrategia del mal menor. O en definitiva, hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es el kirchnerismo hoy? ¿Qué ha quedado del kirchnerismo hoy como representación ideológica? Y la otra más en ese punto, y más en estrategia electoral, es competitivo el kirchnerismo. Bueno, en Buenos Aires, por eso yo decía ayer, hubo un solo referente que logró, me parece, representar ese diario de Cristina Fernández, que es Kicillof. Que además lo hizo siendo exitoso electoralmente, pero Kicillof quiso quedarse en Buenos Aires. Digo, porque el kirchnerismo, y en esto apuntamos a que en las decisiones participó activamente Cristina, en el 2015 fue Scioli, y en el 2019 fue Alberto Fernández, y ahora es masa. Por eso la pregunta es, ¿qué quedó de aquel ideario kirchnerista al que Cristina intentó revitalizar en aquel acto del 25 de mayo? ¿Es masa? ¿Lo va a hacer masa? Bueno, esto es lo que se ha planteado ayer. Gracias Pablo. A ustedes. Nos vemos.